Yo te he querido Mi amor tan puro y tan sincero Como una diosa Yo te adoré Yo te adoré Sin conocerme tu alma perversa Ni tu pasado que fue peor Te entregué todo mi cariño Y sin pensar en tu traición En tu traición Sigue, sigue llorando Ahora que andas tú por el mundo Vendiendo amor al mejor postor Solo me queda el recordarte Que como yo Nadie te amó Nadie te amó Ahora que andas tú por el mundo Vendiendo amor al mejor postor Solo me queda el recordarte Que como yo Nadie te amó Nadie te amó Sigue pagando Nadie te amó Que como yo Nadie te amó Y como yo Nadie te amó Y como yo Nadie te amó